Así como David yo canzaré, delante de su trono yo me gozaré Así como David yo me alegraré, conmigo en territorio a confiar los colectivos Así como David yo canzaré, delante de su trono yo me gozaré Así como David yo me alegraré, conmigo en territorio a confiar los colectivos Así como David yo canzaré, conmigo en territorio a confiar los colectivos ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Nuestra gloria y victoria defiende de nuestro Dios, sus maravillas ha mostrado a nosotros con poder. ¿Cómo podemos caer? 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 ¡Aplausos! 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 El Señor es mi grande gozo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El Señor es mi grande gozo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi rey 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 ¡Ale, lula! ¡Ale, ale, ale! El Señor es mi rey, mi todo ¡Gracias! 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 El pueblo se llena de excepción para llevarlo a sus casas Yo tengo al Tabatáculo de David, lugar de adoración para todas las naciones Donde los cielos y los pocos se sanan El pueblo se llena de excepción para llevarlo a sus casas La infinidad de Dios, donde adultos y niños salaban con libertad Pureza y luz que quema, donde la humanidad no se puede quedar Un lugar de adoración y vida Un lugar que tiene la canción, donde adultos y niños salaban con libertad Pureza y luz que quema, donde la humanidad no se puede quedar Un lugar de adoración y vida Un lugar de adoración y vida Un lugar de adoración y vida Un lugar de adoración y vida